Cabrera La grama estaba de chapear Porque ella la grama estaba de chapear Estaba de chapear Porque ella la grama Hombre que chapea, Rafael Lozano Yo si soy Gandía por la madrugá Yo si soy Gandía por la madrugá Quiero que me lleven la grama a chapear Quiero que me lleven la grama a chapear La grama a chapear Quiero que me lleven Chapeame, papi José de Chuma y Manuel La elegancia y la capitado Le digo a mi negro, caramba por Dios 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 Y yo, que nada más soy yo Tremendo chapeo Ay mamá ¿Depa Núñez? Va bueno ¿eh? Con Rachel la estrella En medio de la grama, se me cayó un palo En medio de la grama, se me cayó un palo Vamos a desacarlo, tuve que menearlo Vamos a desacarlo, tuve que menearlo Tuve que menearlo, vamos a desacarlo Y duro que estaba, el palo me duele, me duele Y duro está esto con Raquel Arias, la estrella Por la madrugada, yo soy medio chiva Por la madrugada, yo soy medio chiva Me echa pie a la grama, y abajo pa' arriba Me echa pie a la grama, y abajo pa' arriba Y abajo pa' arriba, me echa pie a la grama Y bueno ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!